Dejando yo a Jordi a punto, pero como trapo, amigo. Sí terminamos tardísimo y sí fue una mega fiesta. No, no, no. O sea, como a las seis de la vez. No fue mega fiesta, amigo, fue pedo, tototota. Y todavía mi chofer de aquel entonces decía, nunca había visto a Jordi así. Y yo pedísimo me veía por el entonces y yo decía, sí, ¿verdad? Como que se puso pedo, ¿no? O sea, yo estaba fulminado, pero él que era mi empleado no me quería decir a mí. El señor Jordi ya estaba bien pedido. ¿Verdad que sí? No, no, pero... Que no era normal. Y luego tuvimos nuestra época de tables, amigo. Ah, fuimos muy tableros. Eso sí es bien importante que lo sepa toda la gente, porque toda la gente de los tables les mandamos muchos saludos.